Y no te voy a negar Aquel día te vi y tu energía sentí Que si solo te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Y no te voy a negar Diga que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmarla, sé Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca, mamá Pa-pa-pa-pa-baile Báscate, báscate Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Buscándome comerte Ahora soy más fuerte Quiero tenerte Y no te voy a negar Lo que he visto en el timón y no me son mal Pero no te preocupes si eso ya es normal Sé que tus amigas no les debo gustar Pero y cuéntale Andemos al parque Como tenés no sé si te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar 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 Y no te voy a negar